Trabajo en una actividad que me gusta y creo que lo hago bien. Y a esta actividad se le llama cooperación, así que soy cooperante por definición. Desarrollo mi trabajo en un país que no sea aquel en el que nací, en este caso la India, y lo hago para la Fundación Vicente Ferrer. La cooperación me ha permitido viajar, pero no solo de un país a otro, sino también viajar en vertical y conocer los diferentes aspectos de una cultura, aspectos laborales, culturales, religiosos, ideológicos, y de este ejercicio de descontextualización personal he podido aprender muchas cosas pequeñas y tres grandes. Una, que detrás de la membrana cultural somos todos la misma cosa. Dos, mi patria, mis zapatos. Y tres, que la verdad es un terreno sin senderos y aseverar o pontificar siempre nos aleja de ella. Muchas veces la verdad es cuántica y sí y no son válidos al mismo tiempo.